Se encuentran bien, pues, que por aquí, pues, la patrona, pues, ya no puede ir al jaripeo, hombre, antes era de cada año, iba a su jaripeo, pues, pero ya, ya no puede, pues, este, caminar, hombre, sí, qué bueno, qué bueno, sí, fuimos a ver la, la cuarta de millas, la cuarta de millas, y me iban al castillo, ándele, pues, por ahí, por ahí, diciendo, pues, que sus familiares por allá se encuentren bien, ¿verdad? Sí, que estén bien, que por acá va usted, echándole ganas, ¿verdad? Echándole ganas, pues, aquí, que voy a ir para allá, de repente, allá les caigo, ándele, es todo, que para allá la esperen, eh, sí, muy bien, ándele, gracias. Bien, por aquí, pues, ya este último día de fiesta, aquí en San Isidro, Michoacán, por aquí, con la, en la casa de los cargueros, por aquí, con la familia, González Ramírez, por ahí, pues, que están aquí dándole comer a las waris, para irnos a la, jaripeo, y a toda la gente, pues, que viene, la banda, que viene a comer aquí con nuestra familia, los cargueros, para irnos a este último día de fiesta, aquí en San Isidro, Michoacán, por aquí, vamos a preparar unas ricas carnitas el día de hoy, para toda la gente que venga, que venga, que venga, que venga a comer aquí, a los tres plebes, a ver, por aquí, con el carguero, a ver, por ahí, quiero agradecerle a los que apoyaron, ya le echamos, buenas, aquí estamos otra vez, echándole ganas, muchachos, a todos los que nos apoyaron, a Martín Díaz, el muérgano, a Juan, el chomperaz, a Juan Junior, a todos los que me dieron premios, muchísimas gracias, y ya saben, si algún día se les ofrece, aquí estamos, fechándole las manos, muchas gracias, y adelante. Que a todos los días se los pague, San Isidro, por los que a todos por allá, en Estados Unidos, ah, muy bien, que le echen ganas, véndeme, gracias. Ya viene este plebes, que no ponganle, porque no pongan la falta. Ya apenas llegaste. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Curcito? ¿Cómo estamos? Bien, enfermo. ¿Le empezó a desmenuzar ahora? Muy bien, muy bien. Miren, jajaja. Nuevamente nos volvamos a encontrar, ¿Verdad, otra vez? Sin pensarlo. ¿Puero pichatar, Michoacán? ¿Qué señor de Macalá? No quiero venir, pero... ¿Me traen? Ya, encima. Ya, trae, usted tiene un platito nuevo, para comer una patilla. Ven, agarra, amigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La mitad del amigo, Pichátaro. Puro Pichátaro, ah. Y arriba, Pichátaro, es la canción. Así es. ¿Una pata, no les? Una pata. Sí, patas, creo que no tengo. Como huesitos que era, dime, vamos, huesitos de ese. ¡Mmm! ¿No quieres pellejo más? Bueno. Aquí hay... ¡Ah, no! ¡Este gusta el pellejo más! ¿Cuál es el tiempo para acá? ¡Muchas! ¿Verdad? Un paquito aquí, para irnos al jaripego. Dele un tracto de carnitas por ahí. ¡Ajá! Está bien cruda toda esta chiquilla. ¿Estás cruda? Se desveló anoche. Ah, está desvelada, yo creo. Se ve tan suena. Sí, se estaba secando lo que sé. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tararararararararara! Véngase aquí. ¿Te conocemos aquí? Por acá, sí. Por acá, sí. Toma el palo cremoso. ¿Qué es ese que hallo? ¿Aquí? No, no, no. Cuenta con tres, pero... No, no, no. Cuenta con tres, pero... No, no, no. Pero cuenta conmigo. No, no, no. No, no, no. No me saques de aquí. No, no, no. ¿Dónde está salvo? No, no. ¿Qué es eso? Un año más por aquí, pues, elevando a esta familia. Pues, es que año con año participa, pues, para estas fiestas, aquí en San Isidro, Michoacán. La familia del señor, José Mago, por ahí, pues, que... Están por ahí, pues, ahora dan la... dan la corrida de Rancho Camila. Por aquí le dieron de comer a los ganaderos, pues. Unas, este... ¿Qué le dieron ricas? ¿Carnitas o qué? Pues, yo digo que sí. Carnitas, chera, madre bien, chera. Ustedes, pues, es cuero chera. Sí. Como se ve, es güera, son de chera. Las carnitas. Miren nomás. ¿Eh? Aquí no puede faltar, pues, los ricos, sí. Deliciosos frijolitos de loya. Tradicional, pues, aquí. Por ahí, un saludo que era mandar por ahí, aprovechando la cámara por aquí en su casa. Ay, pues, un saludo para mi hija Maribel, Jesús, Eduardo, Trino, y Ángela Paola, Rodolfo, Lisbeth, Uriel y Mateo. Andele, por acá. Que estén bien. Que nosotros nos la estamos pasando muy bien. Andele, por aquí... Que Dios me las acompañe y me las ayude. Andele. Saludos para todos los que se encuentren bien por allá de partes. Sí. Andele. Que estén bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, está bien con el señor de la casa por aquí, que... Los que dan, pues, la corrida esta de Rancho Camila hoy. Pues, yo mando un saludo con mis ideas que están en Estados Unidos. Ajá. Eh... Que estén bien. Quiero a esta corrida que van a pagar. Andele. Andele. Por ahí, pues, acá está el representante, ¿verdad? En Augusto. Andele. Por acá está ese representante. Díganle, representándonos bien, ¿verdad? Nos vemos luego. Todo va a salir bien. Andele. Vale. Muy bien, ¿eh? Dale. Dale. Un fuerte saludo a todos. A todos los Chilangos. A todos los Chilangos. Los Chilangos. ¿Qué pasó ya? Sí. Ay, chenjo. Ya. Vámonos a este último día de jarepeo. Por más que no quiero salir en las cámaras. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo va la cosa? Todo bajo control. Eso es todo. Estamos aquí platicando con los señores. Muy bien. Así en tono. ¿Todo bajo la ciencia o no? Ahora sí ya. Eso es todo. Ya casi ya hemos terminado. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos todavía. No, no, no. Tiene muchos años. Tiene muchas anécdotas. Por aquí pues todavía familias que gustan mandar saludos por aquí. Previo a irnos a este pues último día de jarepeo aquí de fiesta en San Isidio, Michoacán 2019. Por aquí. A ver, dígame un saludo. ¿Para quién? Yo un saludo para mi hijo Rodolfo y toda su familia. Ajá. Y otro saludo para mi hija Lupita y Jesús y todos sus hijos, Noé, Miguelito y Carlitos. Y otros saludos para mi hijo Víctor y toda su familia. Y otros saludos para Cheo, mi hermano, y toda su familia. Y para mi hermano Nano también, los más sinceros saludos. Que Dios me lo bendiga y los acompañe. Y a mi, para este, para mi nietito Isidro, que Dios me lo bendiga y lo acompañe. Y para mi chabelita también, que Dios la bendiga y la acompañe y la cuida. Para Cheo y para toda su familia, que Dios los acompañe y los bendiga. Y para todos los que se acuerden de mi, que Dios los acompañe y los cuide. Ándale, que los cuide por allá, San Isidro, pueblo bendiga y los cuida todos. Sí, que Dios los acompañe. Ándale, un saludito para quien, dígame. Yo igual para todos mis hermanos, los que están en Washington. Ándale. Para Lorena y luego para Utah está mi hijo Mauricio. Ajá. Y en Santana tengo Pati, Elia y Verde. Ándale para todos los saludos. A todos. Desde acá de San Isidro, Michoacán, pues, muy bien. Gracias. Sí. Por aquí a los torones de Rancho Camila. Eso, así. Y mi amigo, la tabla de San Isidro. Aproximándose por aquí a la Plaza de Toros. Ah, eso es todo. Sí. Tiene que llegarle. Plaza de Toros, el Tepeyac, del San Isidro, Michoacán. Por aquí después ya llegando la gente ya. Llenando el graderío por aquí. Ya que aquí en San Isidro ya sabemos, todo gratis. Todo es gratis. Bueno, regálenme el aplauso, señores. Ahí está haciendo su arribo. Honorable H. Ayuntamiento, regálenme fuerte el aplauso. ¡Que se oiga! Por aquí. Se sortió, ya está todo por ahí acomodado. Vámonos. ¡Que se venga, por favor, primeramente el señor Carguero! del señor Carguero, regáleme de fuerte el aplauso, véngase por acá señor, acepto el ruego, acompañar ahí a toda esta gente, vámonos, venga el amigo Isidro González, su señor esposa su familia que lo acompaña hoy esta tarde, señor hoy es el cierre de feria y vamos a nombrar enseguida a los señores que están donando a los señores donadores vamos a nombrar el amigo que regala Rancho Camila los toros de Rancho Camila Jesús Mago Cervantes Maribel Mago Cervantes Lisbeth Mago Cervantes Berenice Mago Cervantes regálenme de fuerte el aplauso que se oiga con ganas Alfonso Cruz Chávez Roberto Reyes Alcinto Cruz Vega fuerte el aplauso para ellos regalándonos y es todo de los tres plebes Rancho, Los Lobos y San Juan Nuevo presente los jefes de tenencia por favor nos queremos al centro de al centro de Ruedo toda esta gente bueno señor por ahí está todo ya y vamos ahora vengase mi amigo por acá acá está la persona que lo está contratando que se venga de este lado por ahí está Rancho Camila vengase de este lado de una vez y nos vamos para presentante Camilo Rodríguez ¿dónde está mi hermano? vengase cañón del diablo 19 tejón de Sevina catástrofe aérea y ojito del pino ahí está bueno señores vamos a mencionar ahora que nos está donando la gente que está pagando para que la dinamón que se venga el amigo Efraín Murillo chilito regalenle el vuelto el aplauso venga hermano Efraín Murillo chilito de aquí de San Isidro el saludo de los aviones americanas a estos muchachos en su región americana porque algunos no podían ir un minuto vengase amigo Efraín Murillo qué chiditos Francisco Hernández fuerte el aplauso vengase Francisco Andrés Hernández también por ahí el saludo el agradecimiento bueno para mí mientras también señores ya tenemos el contrato y también para el 2021 por ahí también la parte de mi familia Guillermo Reyes este es para los que inviten que un por ahí en el quinto van a dar no sé si bien van a dar cinco premios ahorita enseguida para mencionarnos también de Guillermo Reyes para el 2021 con amigos victorianos Cervantes y su señor esposa también esto es para la gente la señora Marta el saludo también el agradecido la señora majestad el amigo victoriano Cervantes vamos a mencionar señor tenemos hoy la presencia del honorable H. y por aquí nos dice donador de la banda que esta tarde ameniza este caripeo el día de hoy fue por donada por el licenciado David Eduardo Oplica Avilés así como el último baile de Sierra de Feria donde estará medisando Johnny Ramírez y su simpatía de tierra caliente Arturo Mendoza y su arpa banda tierra fría esto todo es donado por el licenciado David Eduardo Oplica Avilés señores regálenle fuerte el aplauso pero que lo escuche hasta el cielo que se oiga ese aplauso cumpliendo un compromiso señores aquí está esta gente cumpliendo el honorable H. ayuntamiento bienvenidos muchachos bienvenidos a todos y bien vámonos señor por todo almuerzos comidas corridas premios ayuda monetaria gracias a la gente que nos mandó su ayuda desde la viola americana gracias a la gente de aquí de San Isidro la gente que donó becerros para las comidas mil gracias a toda la gente que me apoyó principalmente la ayuda la ayuda moral de toda la gente eso se siente y de verdad yo me lo llevo en el corazón dice el señor carguero su señor esposo se quita el sombrero le regalamos fuerte el aplauso fuerte el aplauso si vaya señores que unidad de personas son ustedes y vaya por ahí señores de festejos nada está todo bien bueno señor nos encomendamos pues a todo lo quieres poco apláudele poco lo quieres mucho apláudele mucho señor los jinetes de este gran jaripeo te pedimos valor destreza para realizar nuestras montas en cada jaripeo donde arriesgamos la vida vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos queremos pedirte humildemente que ha llegado el momento de nuestra última monta cuando las piernas se afloquen nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo y tú nos llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros nos vivas pasa hijo tu momento de entrar ya lo he pagado así sea señor amén vengan al aplauso y se oye la liana señores arrancamos hay que esperamos como el mundo es nuestro 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 Así que señores, están preparados ya los dos primeros jinetes, Stuart de San Miguel e Indio de San Miguel, ya preparando por ahí a escuelas. Saludos por aquí en Viemonte. Ruperta Coria, Amparo Coria, Leonor Coria. Elia Coria y Roselia Coria, de parte de su sobrino. Se llama su sobrino. Un saludo muy especial para la familia Mendoza Mago y Campos Mago. Mago Ramírez y Martínez Mago, de parte de sus señores padres, que los extrañan mucho con la canción. Mi Blanchito, a ver si la tienen muchachos, para saludar a toda esta linda gente. Por ahí ponen su granito de arena, vaya hoy que buena corrida la mozada. ¡Ale! 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 ¡Mendé a los regalos! ¡Paná la ciudad de San Miguel! ¡Mendé a los regalos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Skuar! ¡Es el papel! ¡Es el papel! ¡Skuar! ¡Venimos con un balde, bala, muchachos! ¡Atrás, atrás, vaya! ¡Qué manera! ¡Dónde está el aplauso! ¡Skuar, agarren de mal, señores! ¡Los reparos ha de verify, Skuar! ¡Bien agarrado! ¡¡Qué monta nos está regalando! Este chabajo Estuar Con su destrucción Adaya Y señores Como va a ser Estuar Como va a ser el aso A ver Esto va a ser la bacana Fuerte el aplauso Y señores Con la canción El cerro responde El señor Velazca De parte de De su aicada Marilena Coria Cuidado 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 Asegúrelo 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 Este chabajo Donde vi Aguantó 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 Qué torazo Padre Señor El zorro de Nahuatl se aguantó lo de rigor, sí señor, y vaya, qué buena jugada nos acaba de brindar. Aguánteme, aguánteme poquito muchachos, dice premios para las mejores montas. Señor Armando Talavera, Mario Telles, Jorge Coria, Alma Ichiko, Mayra García, Evaristo Arellano, Nacho Mendoza, Víctor Ramírez, Abraham Sánchez, José Luis Guzmán Díaz, Enuri Pérez, Enrique Telles. Es el incalzable, vámonos mi hermano, Horacero de Jalisco. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ya yo y Horacero! ¡Bien sentado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Fuerza! 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 Mucho beso, mucho beso ya muchachos. Verde, verde está ganado. Listo el bolastero para hacerla bajar. Mucho cuidado, mijo. Fuerte el aplauso. La pierna no le responde. Elеля, que la pinta, nuestro colegio. Sanseco, Alejandra Luna. De parte de sus esposos, que las aman un chingo. Le saludo viejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hablan todos de Dios! ¡Vaya! ¡Aguan todos de Dios! ¡Moda en el suelo a este chaparrito compadre de Adelriquín, Guanajuato! El cachorro de sus hermanos y sus padres, el señor Carguero y su esposa presentes. Saludos a Jorge, José González, Francisco González, Alejandro González, Mauricio González, Sandra González, Andrés González, de sus padres y sus tíos y hermanos que los extrañan mucho. ¡Hasta Japón! ¡Hasta Japón se ve el saludo! ¡Señores, tenemos de saludos a morir hoy en 2021! ¡Ellos son los que me hacen la invitación para el 2021! ¡Ojalá, ojalá lleguen! ¡Ojalá compadrito! ¡Dios mediante! ¡Véngase por aquí! ¡Dos premios de Elías Guillén! ¡Elías Guillén dos! ¡Aquí! ¡Estos dos! ¡Elías Guillén! ¡Y acá! ¡Jesús González! ¡Jesús González! ¡Jesús González! ¡Entregamos! ¡En el solo son los cinco premios! ¡Jesús González! ¡Entregamos, señores, nuestros tres tesoros! ¡Tregamos! ¡Májeto! ¡Acajor Elvis! ¡Sic грубо! ¡Gracias! ¡Sicken! ¡Ociento! ¡ acte los 50! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fémonos! ¡B accents nervios para empezar! ¡Gracias a ver hoy en el momento de сложно Buckеры y Over700 y Sauraván! ¡Doscientos! ¡Y doscientos cincuenta! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos! 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 ¡Qué ríe! ¡Vamos! 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 ¡Doscientos! ¡Ándale! ¡Ece que es cuatro! ¡Ante! ¡Aquí está la pista de 100 hombres! ¡Ara Miguel! ¡Ara José! ¡Gerato! ¡Y tú! ¡Decidil! ¡Avora! ¡Aquí! ¡María! ¡Beto! ¡González! ¡Aquí está presente! ¡Aquí está la pista de 100 hombres! ¡Aquí está la pista de 100 hombres! Los quiere y los extraña. ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Chevá, que grabe saludos a vos a Francisco Vega, Rivera y familia. Teresa Vega, Rivera y familia. Rigoberto Rivera y Emilio, que radican en la Unión Americana de parte de sus papás y hermanos. dice un premio de 3000 Heriberto Jiménez Hernández y un premio también de 3000 de José Vega Torres acá hay dos premios más señores acá hay dos premios más bueno dice aquí también de parte de la comisión de festejos les agradece a toda la comunidad de San Isidro por su cooperación por su colaboración para estas bellas fiestas por su apoyo con su cooperación dice de igual manera a los de México a los amigos que radican en Uruapa y los amigos que radican en la Unión Americana mil gracias de parte de los de festejos y la diana para toda la gente que hace posible estos tres días y estos grandes bailes gracias